Bienvenidos a una aventura más en el rodar de la pelota con imágenes en vivo desde el Nemesio 10, La Bombonera, la casa de los Diablos Rojos del Toluca que las llamas se levantan hasta el cielo. Y es que hoy el Diablo busca vestir a la moda y meterse como segundo lugar de la general en este Grita México de la Liga BBVA MX. Cruzales con Luis Quintana, con Agustín Oliveros, con Brian García en medio, con Alejandro Sendejas. Gustavo Gutiérrez en el arco, ya platicaremos de él durante la transmisión, Jared Ortega, Oscar Banega. Así que todo listo y ahí está, el silbatazo inicial. Cario García que se perfila, levanta la cara, viene con el centro, la pelota, la abraza y se queda con ella. Será Kevin, pone la mira, pone la flecha, viene al centro, el testarazo que no se produce, Alan Medina, el contraataque, el dedos López. Le pegó con el mellique, se va desviado cuando sale, pero ahí está el Diablo, que de inmediato abrió las puertas del infierno. Va llegando la gente, el Zambu con el amague, el remate y cerca pasó el balón. Qué bien empeina aquí la pelota, defensor, sacó un rayo. Hacia adelante, filtra el balón, este es Rodrigo Aguirre, Aguirre con el centro, sin observar al compañero. El cerrucho Baeza, atención, el disparo se va por arriba, así que el dedos, con el taconazo, el dedos López levanta la cara, viene con este centro. El remate de cabeza y la pelota, que se va desviada, llegó Quintana, incomodó a Ian González, Juan Dosal. Pero el español se conecta y sobre todo los centros del dedos, que suelen ser muy finos, se levanta el europeo y por poco el Diablo conecta el primero. Mira, viene con efecto a favor del... Deben ser alrededor de 3, 4 camiones, es decir, va a haber unos 200. No hay nadie en el área, desde ahí se anima Aguirre, termina probando para Gustavo Guadalupe Gutiérrez. Sigue siendo para él, a la carga el Diablo viene el centro, el remate de cabeza, la pelota en el rebote. Se va a animar Zambuesa, va a soltar la zurda y ahí con la punta termina Luis Ángel Malagón. Y no baja los brazos Anselmo, el equipo de casa. Lo que pasa es que con espacio es peligrosísimo y Zambuesa se quedó solito porque Luis Arcadio había ido hacia adelante y no le dio tiempo de regresar. El disparo es a la portería. Para realmente tener un disparo a puerta, Alan Medina recibe falta y esta va a ser de tarjeta Nacho Alba. Escuchamos a nivel de cancha. Sí, llegó tarde Jaretto Ortega. Los jugadores del Necaxa presionan a César Arturo Ramos Palazuelos porque sí, parece un planchazo, un golpe fuerte en la espinilla de Alan Medina. Y finalmente, bueno, pues todo queda en tarjeta amarilla y balón, por supuesto, en poder del equipo necaxista. No sé si hay que levantar de más así el pie, ¿no? Y se va, se va expulsado entonces a la regadera. Podría ser la sombra de lo que hizo en 2019 el bombazo de Luis García y pasó cerca. Para Aguirre, Aguirre levanta la cara, se tarda, viene con el servicio, remate, gol. Gol, 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 gol de la Caxa. AT&T, el gol que cambia el juego. Apareció, apareció Rodrigo Aguirre por el sector de la izquierda y después termina apareciendo, cerrando en el remate, se endeja. De descuento en Clip.mx, compra tu Clip Pro con... Remate de cabeza, gol. Gol. Gol, gol, gol del Toluca. AT&T, el gol que cambia el juego. Así aparece Oscar Banegas. El colombiano se levanta, mete el testarazo y el Toluca en un partido...